En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. En nuestra cápsula gastronómica de esta semana de En Tacones, estoy con este joven que quiero mucho, que ya estuvo en nuestro programa. Él es el chef Rey Guerrero, pero estoy en su restaurante y estoy muy feliz porque puedo ya salir y compartir con la gente. Rey, bienvenido. Bienvenida a toda América Latina, que sigue mi trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí en el restaurante. Estamos en vivo, estamos en pleno boleto. Eso quería verte cómo es que un chef de la gastronomía del Pacífico colombiano prepara uno de los platos símbolos de Colombia. ¿Cuál es el que nos vas a preparar? Bueno, este es un plato símbolo de aquí del restaurante. De aquí del restaurante. Del restaurante, un arroz puteado. El arroz puteado, ese es el que uno dice, ¡uy, qué puteada! ¡Este arroz tan rico que está! Ay, por favor, eso no se dice. Vamos a ver, Rey, ¿cuáles son los ingredientes del arroz puteado de Rey Guerrero, el restaurante en Bogotá? Listo, esto lleva una longaniza, una longaniza que nos mandan de Quito. Ah, claro, sí. Esta longaniza, camarón, langostino, verduras. Verduras, vale. Y ahí ya le damos toda la magia. Ahí está y el amor, por supuesto. Y el amor. Todo uno tiene que cocinar con amor, porque si no cocinas con amor, imagínate. No hay manera. Todo lo tiene que ver con amor. Todo, todo. Con mucho gusto, decimos en Dominicana. Con mucho gusto. Bueno, entonces, metemos eso al salteo. ¡Uh! Eso pica. Mírenme eso. Mírenme qué bonito se ve eso. Miren, esa longaniza. Comenzamos a saltear la longaniza y le agregamos achiote. ¿Achiote viene siendo? Vija. La vija, exactamente. La vija. Eduardo, échame un poquito de consomía acá. Óyeme, la vija es un ingrediente importante en la cocina del Pacífico, ¿verdad? Sí, claro. Es la que le da el color, un toquecito de sabor. Claro. Nosotros utilizamos todo lo natural. Sí, principalmente. Entonces, el color del achiote es natural y es muy, muy... Mira. Claro. Como ese, sí. El achiote es lo que es la vija para el Caribe. Yo quiero que sepas que cuando yo era niña la usaban mucho. Ya no tanto, pero cuando yo era niña, cuando yo era niña, sí, yo recuerdo en mi casa que la usaban. ¿Eso qué es reír? Esto es una base de mariscos que nosotros utilizamos para hacer cazuelas, pero la utilizamos también para darle consistencia y para darle volumen y humedad al arroz. Y digamos que es como la base para el guiso, ¿no? Porque es un guiso. La base para el guiso. Aquí ya estamos haciendo y ya prácticamente está. Lo único que necesitamos es que se cocine un poco. Ajá. O sea, la pimienta ligada ahí que lo preparas tú, lo preparan ustedes. Ajá. Esto es un poquitico de aceite de ajonjolí. Ah, claro. Este es otro ingrediente secreto. Otro ingrediente secreto. Pero, pero, ¿es el aceite de ajonjolí para el restaurante o para la comida del Pacífico? Para el restaurante. En el Pacífico se utiliza, pero no mucho. No mucho. No mucho. ¿Y eso qué es? Esto es picante. Picante, claro. Tiene que, por eso del puteado. Por eso del puteado. Cuando lo pruebas, todos esos sabores se integran en la boca. Sí. Pues, por eso está rico que está. Ay, por favor, señores de América Latina, no escuchen. Esto es una salsa de ostras que también hacemos acá. Que es de la casa. De la casa. De la casa. Ok. Todos esos elementos son los que le dan... La sabrosura. Por favor, pero con razón. Ahorita este arroz se los va a comer, ¿no? Pero que si no me lo como, no vuelvo. Yo soy mi productor. Un poquitico de color, que son cebollín. Cebollín, correcto. El verde que le hace falta. El verde. Pero ustedes sí están viendo todos los chicos aquí en la cocina, cómo se mueve, cómo camina de lado para otro. Me encanta, me encanta eso. Y gracias, Rey, por la oportunidad de vivir esta experiencia en vivo, de verte cocinando. Mira, mira. Mira, mira. Ya está. Eso ya va a estar, pues, voltealo. Esos son unos... Esos son unos... Esos salmones. Salmón, ok. Pero digamos que el salmón no es tan característico del Pacífico, o sí, Rey. El Pacífico chileno. En Chile no se da el salmón allá, pero se cultiva. Exacto. Entonces... Se consume mucho. Digamos que aquí en Rey Guerrero, restaurante en Bogotá, es como una representación de lo que es el Gran Pacífico, ¿no, Rey? Claro que sí. Tú mezclas no solo lo que es el Pacífico colombiano, sino el Pacífico en general, que comienza en Colombia y termina ya... Desde Puntardita, allá, y termina por allá en Panamá. Exacto. Total. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Pero pues la costa pacífica abarca Capón, Perú, Ecuador, Chile. Y hay mucho de similitud, ¿no, Rey? En la gastronomía. Claro. La gastronomía del Pacífico tiene mucho que ver con la migración o con el asentamiento de las personas esclavizadas en América. Claro. Cuando secuestraban a nuestros antepasados y los esclavizaron en este continente, pues obviamente ellos trajeron toda su cultura gastronómica. Claro que sí. Y todos estos sabores nos identifican a toda la costa pacífica, desde Ecuador, Perú, Chile, Colombia. Claro. Porque tenemos preparaciones casi idénticas. Exacto. Con los mismos sabores. En todo el litoral, ¿no? En todo el litoral. Y este restaurante, Rey, Rey Guerrero, ¿cuántos años llevan este local acá en Bogotá? Aquí llevamos, vamos a cumplir 11 años. Ya. Ya, ya. ¿Tienen los pantalones largos? Ah, ya, pantalones con dobladillo. Vaya vera y todo. Claro, Rey. Y tú eres, digamos, tú eres un gran embajador de esa gastronomía del Pacífico en lo que es Bogotá, que es una ciudad tan grande y casi un país es Bogotá. Pues Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes. Exactamente. Y en Bogotá, en Bogotá confluyen todas las culturas que hay en Colombia. Sí. Por eso hace Bogotá una ciudad bien bonita. Así es. La diferente clase de culturas que hay en Colombia las hay aquí en Bogotá. Eso es lo que hace Bogotá bonita. Total. Pero sin desconocer que Bogotá o la gente de aquí de Bogotá es tremendamente complicada, tremendamente racista. Por eso hay que cocinar bueno. Sí. Si no se cocina bueno, no te hacen caso. Sí. Pero tú ya casi estás. Esto ya es tú. Mírame qué delicia. No, eso ahora lo emplatamos y le echamos muela, ¿verdad, Rey? De una. Vamos a emplatar lo que quieres de una vez. Así mismo es. Vamos a emplatar este arroz puteado que ha hecho Rey Guerrero en su restaurante acá en Bogotá. Bueno, Rey, entonces aquí llegas tú con tu arroz puteado. Y ese patacón, Rey, ¿cómo queda eso tan sabroso así? ¿Cómo le haces eso? Eso lo hacemos rayado, rayamos el patacón, lo volvemos a armar. Mira, esta es... ¿Cómo entonces? Esto es el patacón. Sí, cogemos el plátano verde, lo rayamos, lo armamos de nuevo, lo mandamos a freír y queda esa delicia, queda crocante. Ah, pero eso es una técnica nueva y eso es laborioso. No, mira que cada plato que sale de aquí sale con un patacón recién hecho. Ok. Recién hecho. Es decir, plátano rayado y se arma un patacón y se pone a freír. No, pero eso es una cosa... Eso es auténtico de aquí. Comida de autor. Sí, comida de autor. Ahorita tú lo pruebas y solamente coges el crás. A ver, mírame eso. ¡Potión! ¿Qué cosa? Y ahora comes alongarito. Voy a ver... Espérate, vamos a ver si tengo la reacción que tú dices. En una, dos y tres. Rey, eso está delicioso. Con razón es que has hecho tanto por la gastronomía del Pacífico acá en Bogotá, en esta gran ciudad, y te has vuelto un embajador de ella. Dime, esto que me trajiste acá es... Eso es una limonada de coco. Eso también es una de las bebidas que la gente le encanta aquí. Coco, coco natural. Lo hacemos frappé con hielo. Y le echamos sirop y eso es una cosa de loco. Limonada, leche de coco... Y limón. Y limón. Y frappé, y ahí sale lo que es. Y ahí sale. La voy a probar de una vez. A ver. Muy bueno. Con razón es que eres un embajador natural de tu cultura pacífica, de tu comida. Por eso la gente te quiere tanto. Y quiero invitar a todos los seguidores en América Latina que cuando vengan a Bogotá, tienen que venir al restaurante Rey. ¿Dónde está Rey Guerrero? Nosotros estamos ubicados en la calle 771424 en El Lago. Calle 771424 en El Lago. Y nuestras redes sociales son ReyGuerreroPG en Instagram y Twitter. ReyGuerreroPG en Instagram y Twitter. Y restaurante ReyGuerrero Sabor Pacífico en Facebook. Restaurante ReyGuerrero. Las redes sociales funcionan muy bien y la gente llega sin ningún problema. No hay que hacer reserva, ¿verdad? Sí, los sábados y domingos es preferible hacer reserva. Sobre todo los que vengan de República Dominicana. Sobre todo los que vengan de República Dominicana. Pues aquí vienen y los atendemos como los hermanos que son. Totalmente. Rey, agradezco enormemente esta nota gastronómica que nos hiciste hoy vivir. Y bueno, por aquí estaremos siempre. Y a todos los dominicanos que vengan de vacaciones. Vienen muchos dominicanos a Bogotá de vacaciones. ¿Vendrán acá? Tuve hace poco unos dominicanos que vinieron, se sentaron en la primera mesa. ¿Y reconociste el acento? Sí, sí, sí. Casualmente estaban haciendo también una nota y ellos, bueno, les agradó. Me agradó muchísimo y me dijeron, no, nosotros somos de República Dominicana. Me agradó muchísimo. Aquí viene mucho extranjero. Sí. Mucho europeo. Pero bueno. A disfrutar de tu comida y de ese sabor del pacífico en el restaurante. Así es. Rey, agradezco enormemente. Gracias por estar conmigo, ¿eh? No, a ti. Gracias por estar aquí en este restaurante. Gracias por haber venido y gracias por haber compartido un minutico allá. Me calenté el muslo. Bueno, esta es la sección de gastronomía hoy en Tacones Televisión. Sigan que hay mucho más. Gracias. 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 Gracias.